Es una contratación directa, no tenemos ya más tiempo de hacer más licitaciones ni nada por plazos largos, es una contratación directa por plazos muy cortos, que es lo que tenemos que ver, a ver qué empresa acepta el plazo más corto posible como para después hacer una licitación, esa misma empresa va a poder presentarse, pero necesitamos que se empiece a brindar un servicio en este momento, habida cuenta que la licitación que se hizo fracasó por falta de oferentes. Yo estamos hablando mínimo un año, algunos me han planteado dos hasta ahora, me han dicho que algunos para traer micros hasta Esquel, alquilar un lugar donde estén alojados, guardados los micros durante la noche y que sean los talleres de mantenimiento, requiere una inversión, por lo cual tiene que ser atractivo el plazo que uno les da para que ellos puedan recuperar la inversión y puedan brindar un servicio. Hay un montón de temas a discutir sobre el recorrido, el tipo de unidades que ellos tienen disponibles, los recorridos que se van a hacer, las empresas de transporte urbano tienen mucha experiencia y ellos son los que están en mejores condiciones de decir si mantenemos el mismo recorrido o hacemos un recorrido más corto por avenida solamente. Bueno, todas estas son cuestiones que hay que hablar, el tema de los subsidios nacional y provincial que los hemos gestionado, el subsidio municipal que pueden estar pidiendo y el valor del boleto que se prevé en base a una relación compleja que tenemos que antes de la pandemia cuando las clases funcionaban, cuando teníamos educación normal, educación pública de forma normal en nuestra ciudad, se vendían 40.000 boletos al mes, la empresa Jacobsen hizo una prueba durante unos meses y llegó a cortar 8.000 boletos por mes, o sea es una caída muy grande en la cantidad de pasajeros que hay y esto es lo que complica a la hora de sacarlas los números y ver con un gasoil que ya ha superado los 100 pesos, el gasoil premium, con salarios de los choferes que también se van rediscutiendo y renegociando los salarios de los choferes, bueno, hay montos que ya empiezan a ser grandes, importantes y esto es lo que nosotros tenemos que lograr, que una empresa tenga el boleto más barato posible pero que pueda sostener el servicio y que el servicio no decaiga. Hay una empresa de Esquel, hay una empresa de Bariloche y una empresa de Trelew. La empresa de Esquel vino de la empresa de Walsh, ya no tiene el coche en las mejores condiciones, se habló de la posibilidad de que los choferes armen una cooperativa de choferes, eso es más complejo porque hay que armarla, no es tan fácil que podamos firmar, si estamos hablando de que la empresa que venga tome los choferes que estaban antes, por una conveniencia para la empresa también, que son quienes conocen los recorridos, así que, bueno, estas son las dos propuestas que hemos tenido de Esquel, una empresa de Bariloche y esta empresa de Trelew.